El alcalde distrital del Porvenir, Víctor Rebaza, llegó en compañía de moradores de la avenida Antonio Rivero hasta Cedalí para protestar por demoras en el cambio de redes y alcantarillado, lo cual impide que la municipalidad intervenga en la zona para realizar el arreglo de pistas. Nosotros venimos ya durante un año, venimos haciendo la gestión ante Cedalí para la ejecución de este importante proyecto como es el cambio de la red de alcantarillado y agua. De la calle Antonio Rivero son de ocho cuadras donde los vecinos por más de 30 años vienen sufriendo este deterioro de las pistas, de los atoros, del desagüe que constantemente sufre. Lamentamos que nosotros como gobierno local no podamos ejecutar este proyecto donde ya tenemos el expediente técnico elaborado, tenemos un expediente que tiene presupuesto para ejecutar nuestras pistas, nuestras veredas. El alcalde aseguró que vienen intentando comunicarse con algunos de los representantes de Cedalí y que el expediente técnico les iba a ser entregado en el mes de junio, pero a la fecha no obtienen respuesta. Cedalí se ha comprometido este 30 de junio, debían entregar o hacernos conocer del expediente técnico culminado y aprobado. Acabamos de escuchar de que recién ha sido entregado y que va a estar en revisión. Esto, qué tiempo más va a pasar, qué tiempo más va a durar y cuándo se irá a iniciar el proyecto de cambio de la red. Esto retrasa a nosotros como gobierno local para ejecutar las pistas. Al igual que la señora Leonila, los vecinos están indignados por la falta de apoyo por parte de la empresa de saneamiento, ya que aseguran que las pistas en mal estado los perjudica en gran manera, sobre todo por el polvo que esto genera. En la avenida Antonio Rivero sale todos los días el agua, agua potable, agua colapsos, muchos colapsos. Entonces lo que pasa es que entre vecinos se pelean también, porque viene el desagüe, es desagüe, y entonces se pelean para que no entren a su puerta ni a la otra puerta, entonces hay bastante discutición. Entonces igual cuando se seca el agua, huele y sale mucho polvo. No es un largo trecho, es chico de mal trecho, entonces ¿por qué no nos hacen la pista? ¿Por qué no cambian las redes? Eso es lo que nosotros queremos, eso lo pedimos. Por favor que Sedalí cumpla con su expediente técnico, eso es lo que queremos nosotros. Según indicó la autoridad de DIL, los reclamos no cesarán hasta obtener respuestas. Sedalí, no te burles del pueblo, Sedalí, no te burles del pueblo, Sedalí, no te burles del pueblo.